Por lo tanto, la modernidad, la filosofía moderna, transformó la convivencia vital de los gregos, los gregos todos, todos ellos, atenienses, claro, los 10% de la población grega que eran libres, pero sí, todos ellos tenían una convivencia vital en la polis, sus vidas estaban implicadas en la polis, por eso la modernidad se ha a partir de Descartes, pero mucho antes, Descartes es solo un sintetizador de las discusiones que había en su época, en su tiempo, no sé si alguno por acá ya habló de eso, Descartes aprendió su sistema lógico con Antonio Rubio, un lógico mexicano, fue maestro de Descartes en La Flecha, su sistema lógico todo es de Antonio Rubio, la posibilidad de la subjetividad como fundamentadora de la realidad, eso es Antonio Rubio, un lógico mexicano, pero por supuesto que Descartes no sienta eso en sus libros, no sienta. Por tanto, la modernidad ha transformado la convivencia vital que había en una convivencia formal, y eso es central en la filosofía moderna, ¿por qué? Porque la subjetividad, por tanto, es una libertad del individuo, él no tiene que asumir compromisos con su comunidad, ¿sí? Por tanto, hay una pasaje de la vida comunitaria, de la vida en comunidad, para una vida en sociedad. Sociedad, eso es importante, es nada menos que la superación del concepto de contrato social, perdón, la institución del concepto de contrato social, ¿sí? Yo tengo un contrato social donde yo tengo derechos, no tengo deberes, no más, ¿sí? Porque mis deberes, quien digo, soy yo mismo, yo mismo digo, ¿cuáles son mis deberes? No se meta, si no se meta. Eso es la filosofía moderna, lo gran invento de la filosofía moderna, para Leopoldo Zéa, también para Bondi, también para Enrique Dússio, para la filosofía de la liberación como un todo, ¿sí? Y en esta vida, en sociedad, la vida formal, ¿sí? Yo asumo solo los compromisos que yo quiero, exacto, exacto. Y su situación, ¿sí? Yo tengo la libertad de escolha, escolha, y es libre para eso. ¿Todo bien? Sigamos, por tanto. Me digan lo tiempo, ¿sí? Por mí, yo hablo tres días seguidos. Bueno, para Leopoldo Zéa, por tanto, ¿qué es lo compromiso filosófico? Es, primero, pensar una antropología filosófica, ¿sí? No hay filosofía sin antropología filosófica. ¿Cómo yo voy a hablar de algo si no tengo, y pressupone que yo hablo para humanos, ¿sí? Y yo no sé con qué estoy hablando, yo no asumo un concepto antropológico. Eso es muy caro para la educación como todo, ¿sí? Como un educador entra en la clase, se entiende previamente un concepto de ser humano, ¿sí? No hay relación posible, ¿sí? Yo hablo solo así, ¿no? Yo hablo para mí mismo, para mí mismo, ¿sí? Por tanto, la antropología filosófica es lo primero compromiso con la filosofía, ¿sí? Los otros dos, por tanto, la lucha horizontal, que es justamente lo compromiso con su etnia, con su género, ¿sí? Denuncia del eurocentrismo y también su superación, ¿sí? Y el etcétera, ¿sí? Y lo último compromiso, ¿sí? Que es vertical, ¿sí? Con la lucha de clases, ¿sí? Se mantiene eso. Por tanto, ahora pasamos a Enrique Dúcio, pero solo un poco, porque me quedan cinco minutos, ¿sí? Perdeno. Enrique Dúcio sufrió un atentado en su biblioteca, si, a la bomba, por el peronismo, en 1973, si no me engano. Entonces, él da una aula, una clase, que se llama La filosofía y su compromiso político, ¿sí? Él, curiosamente, también toma Sócrates como ejemplo de compromiso filosófico y político con su polis, ¿sí? Tal vez porque he leído las reflexiones anteriores de Zé, no lo sé, pero toma Sócrates para esta aula. Porque podría haber morrido aquel día por su compromiso filosófico con su polis, ¿sí? Entonces, su clase toda es sobre eso. Y, curiosamente, también, Enrique Dúcio ha assumido todos los presupuestos que Leopoldo Zé ha colocado. Su obra, yo tenía una cosa para mostrar, la obra de Enrique Dúcio, mas, marcadamente, él es la primera parte antropológica. Desenvolve tres bellísimos libros. Uno es lo humanismo semita. Él muestra cómo que nosotros, latinoamericanos, tenemos más identidad con los semitas que con los helénicos y los occidentales, los pueblos occidentales. Después, escribe lo humanismo helénico, que también muestra lo humanismo helénico, y muestra cómo estos dos, lo humanismo semita y lo humanismo helénico, son fundidos, fundizados en la cristandad. Y es necesario que hable. La cristandad no es la cristianidad, ¿sí? Dos cosas diferentes, ¿sí? Dos cosas diferentes. La cristandad es lo cristianismo asumido por Constantino. Lo cristianismo asumido por el imperio romano no es lo cristianismo primitivo, son dos cosas diferentes e antagónicas. Antagónicas, ¿sí? Pero hace tiempo para hablar de eso. Así, y por último, ¿sí? Enrique Dúcio desenvolve una lógica propia. ¿Tiene dos minutos más solo para mostrar? La lógica de Dúcio se llama analética. Analética. Es una relectura de Marx y de la dialética. Él comprende que nosotros todos somos seres que nacemos abertos a relaciones. Pero por último, nos cerramos a las relaciones. Entonces, nos totalizamos. Es un conceito que hay manual de edad. Nosotros nos totalizamos. Y cuando nos totalizamos, nacemos por el exterior. Por tanto, manual de edad es un libro para interpretar eso. Es necesario leerlo. Totalidad y un libro. Porque nosotros nos tornamos totalidad. En realidad, vivió cinco años en los campos de concentración. Y algo. Porque ella lo dio. Y hizo su familia toda, menos su esposa, ser importados. Porque son los datos. Entonces, ¿qué es necesario para que haya autoridad? Nosotros necesitamos reabrirnos a relaciones. Entonces, ¿qué es necesario para que haya autoridad? Yo no tengo la posibilidad de comprender algo. No hay más de eso. Por tanto, la ontología se queda de la pasada. No hay comprensión de lo que sea posible. Por tanto, lo que hay, lo que hay es más, la analogía. o entendimiento por la analogía solo hay relación si hay analogía yo entiendo las cosas o las respuestas a partir de mi propia excelencia portanto yo no las comprendo no las comprendo así también así también es en la política porque porque las comunidades se han cerrado y también ellos van a estar más descubridos que es necesario abrirse a la relación pero esta relación es compromiso compromiso que hace surgir algo nuevo una otra realidad es todo un sector de revolución para la que los generales ¿qué ocurre? cuando nos abrimos a la relación con la autoridad con la autoridad en los movimientos sociales que los de los organizados para que ellos mismos se van dando que es necesario un cambio o poder siempre se cambia porque hay un peligro que se han cerrado y así comprimiento de assassinar y exterminar lo exterior cuando observa la autoridad lo hace porque porque es comprensivo es él él tiene necesidad de comprender mucho entonces es la relación lógica de la modernidad lo eliminó los objetos que no comprens por qué caso ¿verdad? todo lo que tengo la mejor posibilidad de duda lo eliminó entonces voy a comprender las cosas que que pueden y a partir de ellas lo simple son más complejos y ahí tenemos que tener la feita para la pero hoy es una aventura diferente de la la feita que es un compromiso como se puede la feita que es un compromiso hay otros exteriores que están conmigo que vienen más ahora me mando a la la base de la feita para la feita muchas gracias muchas gracias por tu intervención seguidamente el profesor Vicente Raga identidad y multiculturalidad una reflexión sobre la alteridad desde el renacimiento europeo doctor en filosofía de la universidad de valencia adelante profesor esto es como de irte en españa esto es llegar y besar al santo no es llegar directamente sin transición bueno se me escucha bien porque yo tengo tendencia a bajar un poco la voz así que voy a emplear el micrófono pero me parece que es necesario sobre todo en un espacio abierto veo que hay bastantes espectadores jóvenes vamos a ver que tal va bien yo voy a hablar de un tema que me parece interesante yo mi tesis doctoral giro en torno a un autor que no es muy conocido aquí pero que me parece que es relevante que es un autor francés del renacimiento Michel de Montaigne es muy conocido como autor de los ensayos y los ensayos de Michel de Montaigne pues de alguna forma inician el género de la literatura ensayística que en filosofía es quizá hoy en día uno de los géneros pues más cultivados digamos que los filósofos contemporáneos muchas veces escriben ensayos y no solo filósofos pero digamos que el ensayo es un estilo bastante usual pero Montaigne no solo es Michel de Montaigne el autor renacentista de la época bueno supongo que todo el mundo se sitúa al renacimiento francés ¿no? pero o el renacimiento europeo no solo es un autor muy conocido por ese tipo de inicio de un género literario sino que también tiene un papel interesante como difusor del escepticismo de una serie de corrientes que son antiguas o son clásicas pero que volvieron a emerger con fuerza en el renacimiento y que dieron pie a un resurgir de la filosofía del pensamiento de la ciencia incluso entonces Montaigne está ligado a toda una serie de corrientes que tienen que ver con nuestra vida actual a mí me interesa por un aspecto concreto voy a hablar de una cosa concreta y es que digamos que Montaigne aunque no pensó en la sociedad globalizada ni en el multiculturalismo que es un tema que está digamos aquí presente en esta mesa en la mesa de hoy sin embargo de alguna forma digamoslo así que al hilo del del encuentro con América al hilo de la de la relación entre el nuevo y el viejo mundo si entendemos por Europa viejo mundo y nuevo mundo América al hilo del encuentro que hubo en la época de Colón y después las reflexiones que en el renacimiento se dieron pues Montaigne de alguna forma reflexionó sobre eso sobre cómo se relaciona una cultura con otra la alteridad con la digamos con la identidad la identidad europea con la alteridad americana y ese tipo de reflexiones creo que son interesantes para nuestra sociedad una sociedad que gracias a la globalización se ha vuelto pues multicultural o pluricultural aquí no sé hasta qué punto porque yo en Colombia no llevo tanto tiempo pero uno si mira a España mira a Europa en general se da cuenta que las sociedades europeas norteamericana supongo que las de aquí también son sociedades cada vez digamos habitadas por personas que vienen de culturas más diversas hay una diversidad cultural uno va por ejemplo en Madrid uno coge el metro y siente que está en otro lugar en un lugar que no sé muy bien cuál es porque hay gente de cualquier país de Europa del Este de África y se hablan diferentes lenguas muy diversas y ya no se siente uno como digamos hace 20 años no era así en realidad en España ha habido un cambio importante pero en Francia lleva mucho más tiempo y demás en fin que vivimos en una sociedad cada vez más pluricultural y eso es algo que digamos nos puede llevar a reflexionar cómo gestionar esa diversidad cómo gestionar esa diversidad en nuestra sociedad y bueno pues yo creo que Montaigne cuando está situada en un periodo muy diferente muy distante nos puede dar unas pistas interesantes esa es la pretensión de la ponencia de hoy voy a ver qué tal sale voy a apoyarme en el texto porque me parece más sencillo bueno la creciente heterogeneidad cultural en los países occidentales resultante de un aumento vertiginoso de los flujos migratorios en tiempos recientes ha llevado a muchos teóricos y también a muchos legisladores y políticos a interesarse por el multiculturalismo como un modelo social para el futuro e incluso para el presente inmediato esto se ve en algunos países hace unos años en Canadá por ejemplo era de hecho Taylor y otros autores reflexionaron sobre el multiculturalismo porque allí la realidad era la de una diversidad cultural tremenda bien en un estado multicultural de la cultura posiblemente se permitiría el desarrollo de diferentes culturas sin intentar asimilar a los ciudadanos de cada una de estas en la corriente cultural principal en general la cultura de la mayoría es decir en un estado multicultural se respetaría la diversidad cultural tales políticas tienen el mérito de reconocer que las vidas de los diversos ciudadanos se viven en marcos culturales y sociales distintos sin embargo el multiculturalismo no deja de tener sus riesgos y peligros por ejemplo deberían establecerse grupos de derechos diferenciados para las diversas tradiciones minoritarias por decir algo hay una tradición religiosa que algunas religiones cristianas entienden que por ejemplo la transfusión de sangre no es algo que deba hacerse aunque uno esté en un riesgo de perder la vida no se le debe hacer una transfusión de sangre ¿debemos respetar eso? porque es la práctica cultural o religiosa de ese grupo o ¿debemos imponer la transfusión de sangre cuando peligra la vida de un paciente? ¿habría que legislar legislaciones diferentes para los EIMIs por ejemplo en Estados Unidos o para los cuáqueros o para algunos grupos religiosos determinados o no? o por ejemplo ¿cabría la intervención en prácticas duraderas de algunas de estas tradiciones como los acuerdos matrimoniales familiares previos con matrimonios fortosos entre otras? cuando estuve viviendo en Francia la segunda vez el señor que me alquilaba donde vivía estaba casado con una mujer de Argelia y durante el tiempo que yo estuve recibiendo en Besançon fue a Argelia para que el hermano de ella iba a casarse entonces ella tenía que estar allí y el hermano se casaba con una señora que conocía en el momento en que llegó la boda o sea nunca lo había conocido antes ni ella por lo que ella me contaba entonces habían acordado el matrimonio previamente las familias y él se casaba con una señora que digamos habían hecho el acuerdo previo y bueno en fin no sé si quizá dice que esos matrimonios son muy duraderos quizá más que los otros pero la cuestión es ¿deberíamos de legislar sobre eso o hay que permitir que esos matrimonios se den porque en realidad son lo que tradicionalmente se hace en España eso se hacía 50 años o sea que tampoco los matrimonios acordados o previos recuerdo que estando en esa situación un señor que estaba que convivía conmigo que era bastante rico de un país árabe creo que era de no estoy seguro si de Cuba el caso es que estaba por casarse con su segunda esposa entonces acordaba por teléfono estábamos hablando y decía no estoy haciendo el acuerdo con la familia de mi futura esposa pues ¿qué tipo de cosas vamos a digamos qué dote le voy a dar y qué cosas para casarme con la segunda esposa y Dios dice ¿deberemos de legislar al respecto? ¿deberemos de sumarnos a esa práctica?